Un poquito más para... ¿Para ojo? ¿Así? Ajá. ¿Ese está bien? ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! 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 Muy, 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 muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo se encuentran? Estamos transmitiendo aquí en el 1470 de la M, Íntimamente con Roberta, ya sabes la radio que te escucha. Estamos el día de hoy en Íntimamente con Roberta, este que es tu espacio para platicar acerca de temas de sexualidad y de pareja y de todo aquello que nos quieras contar. Podemos ayudarte a resolverlo. Y fíjate que quiero iniciar... Bueno, primero presentándome, ¿no? Mi nombre es Roberta Medina. Yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas. Y soy una mexicana más que está muy preocupada, que está con mucho dolor, porque también quiero decir eso, pues me duele, me duele lo que está pasando, ¿no? Y también creo que identifico en mí como cierto grado de frustración, cierto grado de impotencia, de no poder hacer más, ¿no? Por las personas, precisamente por estar lejos. Quiero platicarte la historia detrás de todo esto, que es el día de hoy estaba con el plan de salir precisamente a Guadalajara y después de ahí unirme a una jornada que estaría partiendo a Morelos y a Puebla, porque estos espacios no están recibiendo ayuda, no tanta como la que está recibiendo el DF, ¿no? Y pues bueno, por condiciones... Muy... El caso está en que no podré ir. Y sigo pensando cómo poder hacer desde acá una ayuda para los demás. La realidad es que hay muchas personas que están dando víveres, dando espacios para recibir los víveres. Hay personas que tuvieron la muy buena idea de dedicarse a recoger los donativos de otras personas que quisieran dar, pero que no tuvieran la oportunidad de poder ir. Y decidí que, bueno, finalmente lo que yo tengo y lo que yo conozco es precisamente el cómo hacer y cómo ayudar a otras personas a resolver sus problemas dentro del área sexual y también dentro de los temas de pareja, ¿no? Entonces, lo que convoqué a otros psicólogos que nos han acompañado en algunas otras versiones de Dilo y Déjalo Ir, se está generando un movimiento muy bueno, muy padre. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar nuestros servicios total y estrictamente profesionales, confidenciales, como ordinariamente lo hacemos, pero en esta ocasión con un 50% de descuento. ¿Qué es lo que va a suceder con el 50% de descuento que nos pagues? Bueno, ese dinero lo vamos a hacer llegar a alguna organización directamente, ya sea a los médicos que están trabajando precisamente en Puebla, en Morelos, donde no hay ayuda, como lo está sucediendo. Y también si es que nos quieres donar medicamento que no esté caducado y material para curación. Eso va a ser lo que vamos a estar haciendo sábado y domingo. Hasta el momento vamos cuatro psicólogos que ya estamos disponibles. Sábado y domingo vamos a estar consultando. Tienes la oportunidad de, si tú tienes algún problema dentro de tu vida, dentro de tu relación de pareja, que quieras solucionar. Estamos tu servidora, Roberta Medina, y yo voy a estar dando servicio de sexología y de pareja, lo que has estado escuchando conmigo a lo largo de ya más de un año que tenemos viéndonos y escuchándonos todos los días. Pues bueno, exactamente esto es lo que tú puedes recibir por el 50% de mis honorarios, de lo que yo regularmente cobramos en una sesión de psicoterapia. Esto es una muy buena oportunidad. Si tú en algún momento pensaste o consideraste ir conmigo y desististe por el costo, pues aprovecha, porque este es el momento. 50% de descuento en todos nuestros servicios, pero sobre todo ese otro 50% que tú nos des, ten la certeza que va a ir a dar a quienes lo necesitan y que no están siendo atendidos. Entonces, que quede muy claro esto, yo cuando les decía que mi intención era y que todo estaba preparado para hoy a las 9 y media de la noche salir de la Glorieta de la Minerva directo a Morelos y a Puebla, y bueno, ya les comenté que pues no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, pero el que no pueda yo hacerlo físicamente no significa que no pueda ser un vehículo para que si tú también estás preocupado por nuestros connacionales, si tú también quieres hacer algo y por qué no, si también quieres hacer algo para ti, este es un buen momento. ¿Tienes algún tema que hayas estado postergando que no hayas resuelto? Incluso la misma ansiedad, los mismos temas de nuestra propia muerte, las mismas emergencias y muchas otras cosas, ¿no? No has terminado una relación de pareja, tienes pesadillas, tienes ansiedad, tienes estrés, tienes problemas con tus hijos, no sabes si terminas una relación de pareja, te acabas de divorciar, qué sé yo, tantos y tantos temas que podemos tratar, pues tienes sábado y domingo, hasta el momento, como te digo, vamos cuatro psicólogos que vamos a estar atendiendo, y es muy sencillo, solo tienes que llamar a nuestro consultorio, el teléfono es el 681-1993, 681-1993, nos dicen por acá en Periscope, ansiedad es común en mi día a día, exactamente, eso es algo que tenemos que tener presente, a ver, no se trata de estar locos, no se trata de tener que vivir una catástrofe, como lo que están viviendo muchos de nuestros con nacionales, se trata de la vida del día a día, de muchas cosas que nos es complicado poder resolver, bueno, desde ahí es que hoy te estoy convocando, ve, atiéndete, crece como persona, y aprovecha esta oportunidad, para quienes nos están viendo, desde Periscope, y quienes nos están viendo en Facebook, quiero decirles que también abrimos la consulta vía Skype, vía Facebook, vía llamada telefónica, vía FaceTime, tenemos todo lo necesario para poder atenderte, desde donde tú estés, en la ciudad en la que tú estés, lo único que necesitamos es que tengas dos cosas, voluntad para estar mejor tú mismo, y voluntad para ayudar a otras personas, nosotros nos vamos a encargar de estas ambas, posibilidades, entonces aprovecha, en este momento Ariel ya está tomando citas, y ya puedes estar marcando, entonces tú marcas y les dices, a ver, quiero, tengo un problema de pareja, para saber con qué psicólogo te mandamos, quiero atender a mis niños, para saber con quién te mandamos, o tengo algún tema de sexualidad, no tienes que decirlo por teléfono, y entonces corresponderá que yo te atienda, así es la dinámica, 50% nuestro costo, porque lo que queremos es que sean más personas, que puedan aprovechar este servicio, pero también porque lo que queremos es poder mandar más recursos a, insisto, Morelos y Puebla, estos espacios, estos pueblos, que no están llegándoles los servicios, yo sé que en el DF, están diciendo mucho, ya tenemos muchos voluntarios, no vengan, pero hay otros espacios, hay otras ciudades, a las que no han llegado, ahí, ahí es donde nosotros queremos llegar, y tú nos puedes ayudar con esto, y al ayudarnos a nosotros, te vas a ayudar a ti mismo, y a ti misma, regresamos después de esta pausa, por supuesto que hoy tenemos tema, como todos los días, por supuesto que hoy también queremos de tu participación, y que también tenemos nuestras líneas telefónicas, a tu disposición, 682-3450, 619-688-2000, regresamos. Buenas tardes Facebook, buenas tardes Periscope, estamos aquí, y bueno, ya lo saben, este programa se transmite en radio, en este momento, yo voy a tomar para responder un poquito, ver qué onda en Facebook, ver lo demás, únanse, compartan nuestro video, para que sean más las personas, que nos puedan ver, y saber de nuestra, nuestra, pues qué será, jornada, no sé, todavía no tenemos ni nombre, ¿no? Y de hecho, si alguien por aquí sabe de diseño gráfico, que nos pueda hacer un, un postercito, un letrerito, algo, para poder compartirlo en las redes sociales, se los vamos a agradecer muchísimo, muchísimo, lo que queremos es ayudar, y bueno, si nos sumamos, ayudamos más, ¿no? mira, ya tenemos el cuarto, ya nos están confirmando, más psicólogos, entonces, tengo una pregunta, una de las 27, es normal, ok, yo ahorita la respondo, ven porfis, mira, a lo mejor lo podemos hacer un poquito más para acá, y un poquito más para acá, si alcanzo a leer, pero para, como aprovechando la curvita de la mesa, ajá, bien, ándele, señorita, muy bien, muy bien, usted muy bien, gracias, Ahorita voy, tengo dos preguntas, no me dejen que se me pase, Perisco, porque como se me dan un mensaje, luego se me va la onda, si no se los contesto, vuélvanmelo a mandar porfis, 35 automóviles a la espera, 175 filas, ready lane, 40 de la centri, 50 cruce peatonal, botellos y puertas abiertas, solamente 10 autos en los carriles regulares, 55 ready lane, 20 de la centri, despejado, cruce peatonal, temperatura al momento, en nuestra gran región, Tijuana, San Diego, 21 centígrados, 100 de grados, húmeda, del 74 por ciento, buscas placer íntimamente con Roberta, llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000 hola hola bueno ya estamos aquí de regreso, y el día de hoy, el día de hoy, no es excepción, claro que también quiero platicar contigo, lo que platicamos todos los días, diferentes temas, estoy dispuesta y disponible para responder tus preguntas, que ya nos empiezan a llegar, tenemos Periscope, tenemos Instagram a tu disposición, y también tenemos Facebook, para que nos puedas escribir, tenemos el 682-3450, y el 619-688-2000, ¿sabes que también tenemos nuestro WhatsApp? claro, el 664-123-69-69-664, 1-2-3-69-69-69, puedes escribirnos a todos estos espacios, puedes mandarnos un mensaje de audio, respondo tus preguntas, platicamos de el tema de hoy, pero sobre todo, te invitamos a que participes, y compartas la invitación, a lo mejor sabes de algún amigo, que ya te ha dicho que tiene las ganas de ir a terapia, o en algún otro momento, marcaste para cotizar nuestros servicios, y dijiste todavía no, pues este es el momento, 50% de descuento en todos nuestros servicios, y el 50% restante, será enviado a las comunidades de Puebla y Morelos, que es la tarea de la semana, la tarea de la semana, es tener sexo sin manos, así es, en una noche normal, hay muchos juegos muy excitantes, que puedes probar, sin tener la necesidad de mucha preparación, por ejemplo, prueba con una sesión de sexo, sin utilizar las manos, la invitación sería, a que pueden utilizar una corbata, algunas esposas, listón, o cualquier cosa, que sea para atarse las manos, mutuamente, y el límite, es la imaginación, podrás tocar, besar, acariciar, cada parte del cuerpo de tu pareja, con todo, pero con todo tu cuerpo, conforme la creatividad, la elasticidad, los movimientos, y la temperatura, te vaya dando oportunidad, así es, como podrás ir tocando, el cuerpo de tu pareja, lo único, que no podrás usar, son, las manos, no te limites, deja que comience el juego, y aprovecha, el rozar, con tu pareja, fíjate, hay una parte, muy placentera, que es, el, encontrar, tu propio cuerpo, en el cuerpo del otro, ajá, es, en la manera, en la que tú, te deslizas, ante el otro, el poder percibir, la sensación, poder, describir, cómo es que tu cuerpo, está haciendo, eso es algo, delicioso, y maravilloso, entonces, te invitamos, a que tengas, esta sesión, sexo, sin manos, esa, esa es la tarea, de la semana, hoy, queremos platicar, sobre las creencias, tóxicas, sobre el amor, qué onda, qué historias, te sabes, qué frases, te sabes, que más que llevarte, a tener un amor, sólido, y un amor de crecimiento, y de bendiciones, para ambas partes, muchas veces, son, ideas, que nos llevan, a tener relaciones, que nos lastiman, que nos hacen sentir, peor, que nos llevan, a situaciones, de codependencia, y otras situaciones, aún peores, hoy, queremos que nos digas, qué creencias, tienes, sobre, qué creencias, tienes, sobre el amor, qué creencias, tóxicas, qué cosas, híjole, que de verdad, no, no son parte, de la realidad, pero que las pensamos, y las esperamos, todo el tiempo, de nuestra vida, y que, sabes, muchas veces, cuando no suceden, llegamos a sentir, una profunda frustración, y lo que muchas veces, es peor, llegamos, a, ni siquiera, eh, poder valorar, y aceptar, la relación, que estamos teniendo, no, llegamos a la relación, con un pensamiento, equivocado, asumiendo, ciertas creencias, que son tóxicas, y bueno, la verdad, es que, muchas veces, son casi, casi de película, no, es que las cosas, que en las películas, pasan, bueno, Dios mío, no, o sea, es que si uno, se las cree, de verdad, es que si no pones filtro, a darte cuenta, que lo que pasa en las películas, pasa en las películas, que no necesariamente, va a pasar contigo, digo, yo creo que, para muchos, es como chidísima, la idea de decir, ay, claro, ya sabes, salió corriendo, conmigo, en el, por el aeropuerto, y me detuvo, a que no me fuera, ay, creo que eso me pasó a mí, esto es, jajaja, pero bueno, eh, esto no es así, y entonces, nos vamos con esa idea, y esperamos que, que sea, que sea de esta forma, y la relación de pareja, se puede llegar a complicar, considerablemente, por eso, es importante tener presente, qué ideas, sobre la relación de pareja, son reales, y qué ideas, no, 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 no se van a cumplir, o no, ay, es que las novelas, y los cuentos, son maravillosos, pero bueno, nena, que nada más, son novelas y cuentos, y creo, que te lo digo, con conocimiento de causa, porque es que, facilísimo, este, enrolarse, no, en estas otras historias, nos preguntan, en Periscope, nos preguntan, ay, la verdad es que ya no me acuerdo, que me preguntaron, pero creo que me preguntaron, que quieren ver a su pareja, con otro hombre, que, qué es lo que yo pienso de esto, mira, yo lo que quiero preguntarte, es, qué es lo que opina ella, de esto, no, hay parejas, que pueden llegar, a tal grado, de confianza, conocimiento, y complicidad, que pueden vivir, con esto, hay parejas, que, que de verdad, es que lo pueden aceptar, lo asimilan, o disfrutan, y ella puede, no solamente, complacerte, en hacer eso, sino complacerse a sí misma, en el estarlo haciendo, pero, hay muchas parejas, que lo hacen, porque tú lo pediste, porque tú lo quieres, y, muchas veces, que eso sí está peor, lo hacen, porque si tú no, lo, porque si ellas no aceptan, tú la puedes dejar, y entonces, esto es, pues, todavía más complicado, me pone, quieren pedir, disculpen, dice que si quiere, pero que le da pena, exacto, a ver, ¿por qué es que nos puede dar pena, como mujer, una situación así? Hay que entender, justo lo que yo les estoy diciendo, ahorita, de estas creencias, tóxicas del amor, a nosotras las mujeres, nos enseñan, que, si queremos que nos tomen en cuenta, tenemos que darnos, esto que se llama, darse su lugar, que así sea cierta, de repente, como que, casi te quisiera decir, que no me queda claro, qué significa, darme mi lugar, aunque la realidad es que si digo, pues, te lo pasan diciendo, desde que eres una pequeña, entonces, claro que, pareciera que tenemos como un decálogo, de las cosas que no tienes que hacer, o que no tienes que hacer, cuando quieres que te tomen en serio, y también hay muchas situaciones, que todavía está peor, porque, todavía hay hombres, que a veces lo tienen vigente, y entonces, que si nosotras no cumplimos, con ese decálogo, y entramos en esta danza, de, yo me hago la difícil, para que tú me tomes en serio, porque, aunque yo, muero por no hacerme la difícil, resulta que si no me hago la difícil, tú no me tomas en serio, y ya sabes, no es una situación, donde, a veces es un exceso, de ideas erróneas, a veces es una gran falta de confianza, y por eso, es que puede ser, que se nos dificulte, el decir, sabes que si, si se me antoja, porque a ver, qué sería, lo dañino, de, dejemos el juicio a un lado, a todos los que nos están viendo, los invito, dejemos el juicio a un lado, claro que hay otros cuerpos, claro que hay otros hombres, y otras mujeres, que te pueden antojar, pero no lo, no nos lo permitimos, ni pensar, ni aceptar, ni considerar, ni mucho menos, entretener la idea, porque entonces implicaría, que soy infiel, que, este, soy una cuatro letras, y otras tantas cosas, que finalmente, es que alguien nos lo dijo, pero que no necesariamente, significa que sean ciertas, entonces, desde ahí, lo que puedo decirte, es que muy probablemente, algunas de estas ideas, en las que estén, en tu chica, y que por eso, le dificulta decirte, sí, si esto es así, pues entonces, lo más importante, es que primero resuelva, esas ideas, porque puede, llegar a acceder, por presión, por voluntad, o porque, tú se lo pediste más, pero no estar totalmente, convencida de ello, y ahí, podríamos llegar a tener, un problema, entonces, si este es el caso de ella, yo te sugiero, que aprovechen, que este fin de semana, voy a estar consultando, al 50%, de el costo, de la sesión, que ordinariamente, es mi costo, y también voy a tener, otros terapeutas, disponibles, para atenderlos, entonces, en este caso, que es un tema, más sexológico, me tocaría a mí, con gusto, con gusto, les vamos a atender, fin de semana, 50% y todo lo recabado, ya lo saben, va a Morelos y Puebla, entonces, dile que es una muy buena oportunidad, para que, tome una terapia conmigo, ya sea presencial, por vía Skype, y por vía FaceTime, por teléfono, y, que aparte, de resolver ese problema, regalarse placer, regalártelo a ti, también va a, aportar, para otras personas, entonces, pues, esa es, parte de la respuesta, para ti, acá tenemos, un comentario, dice, esa tarea, ya la puse en práctica, en una ocasión, y fue maravilloso, fíjate que sí, es porque, muchas veces, ni siquiera, tenemos tanta conciencia, de que otras partes, de nuestro cuerpo, puedan tener, una sensibilidad, tan, intensa, o placentera, y la dejamos de lado, o sea, no, no consideramos mucho, esas partes, ¿no? Entonces, qué padre, que ya te has dado la oportunidad, de poner en práctica, esta tarea, regreso, al menos, tengo nueve ideas, nueve creencias, tóxicas, sobre el amor, pero quiero, que tú me digas algunas, si es que algunas de estas, te sucedieron, o, si es que hay algunas otras, que se nos hayan pasado, de la lista, volvemos, ven a platicar, íntimamente, con Roberta Medina, llamada 682, 2450, y de San Diego, 619, 88, 2000, 1270, AM, transmitiendo, desde Manuel Martes de León, 950, Zona Vida, y cual va para California, LSE, Facebook, Facebook, tu crees, dice que mi teléfono, no se ha conectado, y estoy viendo que, existe en Periscope, No sabía que también RCN está, digo que Grupo Uniradio está recibiendo donativos, entonces, bueno, no los está recibiendo, no está convocando a que se lleven a esos lugares. Nadia, efectivamente es muy feo, muy feo, ahorita pues sigo platicando de esto. Nadia, si quieren terapia desde La Paz, también vamos a estar dando terapia vía Skype, vía FaceTime, envío a llamada telefónica, comparte con las personas, ya espero ya pronto tener algún, no sé, algún material que se pueda compartir digitalmente para ver si se animan a aprovechar, ¿no? 12 del mediodía con 34 minutos, continuamos con más aquí en tu espacio íntimamente con Roberta, y nos vamos rápidamente a la información del tráfico para ti que cruzas la frontera a San Isidro. 24 puertas están disponibles, 35 automóviles a la espera por el lado izquierdo, 175, ready lane, 40 sentry, 50 en el cruce peatonal. Botallos en puertas abiertas, 10 autos en carriles regulares, 55 ready lane, 20 sentry, mínima la espera en el cruce peatonal. Buscas placer íntimamente con Roberta, llama al 682-34-50... Una que está muy... Ajá, pasó, ajá, pasó ahorita y me saludó, es que quiero hablar con ella, pero... Ajá, y si es corte, y si es corte, por fin necesito que vengas aquí a que les hables, porque no, que se queden las cámaras. Thank you. A ver, vamos. A que les hables. Siempre hay cosas que decir, ¿no? Y bueno, nos dicen acá por Facebook, eso de las parejas tóxicas es muy feo, es reti-riti-chepa. ¿Qué te digo? ¿Qué verdad? Porque si no me corren. Este, sí, 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 es muy feo las parejas tóxicas. No, deja tú, aparte de lo feo, es lo complicado que es salir de una relación tóxica y lo complicado que es, podríamos decir, rehabilitarnos de una de ellas, porque, a ver, no nada más se trata de ya, va y no, me decidí, va y... O sea, es cuánta recaída nos toma, cuánto impacta en nuestra forma de ser, en nuestras próximas relaciones. No, 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 no. Así es como todo un, un business, un business. Estamos aquí hablando de estas creencias. Yo creo que la primera en la que todo mundo hemos caído en algún momento de nuestra vida es en creer en esos maravillosos cuentos de Disney que nos dicen y fueron felices por siempre. Ah, qué bonita partida de mamá, por no decir lo peor, nos da Disney. Porque es que todas las películas terminan así, felices por siempre. Nunca te dicen cómo carajos le hacen, pero siempre terminan felices, ¿no? Y aparte es que esta parte interesante donde nunca hay un cambio, siempre se quedan súper padre, ¿no? Se súper aman, se encuentran, de repente tienen como cierto... Claro, para que la película tenga emoción y tenga trama, ¿no? De repente sí como que se tienen cierto traspié, pero se reponen y se dan cuenta de que aman profundamente al otro y luego regresan. Gracias. Por eso es que cuando estamos en una relación en la vida, nosotros terminamos esperando que el otro me valore y regrese o yo me doy cuenta que lo perdí y trato desesperadamente de regresar con la otra persona, ¿no? Puede ser. Sí, efectivamente puede ser que unas personas sean felices en su relación de pareja la mayor parte del tiempo, pero siempre. Pero siempre. O sea, neta, siempre. No, por Dios. Por la vida, los clavos de Cristo, la máscara sagrada, la rosa de Guadalupe, ¿no? Claro que eso no es posible. O sea, no es posible vivir todo el tiempo feliz. Y esa es otra creencia psicotizante, diría yo, pero de la vida en general, ¿no? Que esperamos estar felices siempre, ¿no? Claro que no. Claro que no. Es posible vivir siempre, siempre felices. Eso no es posible. Todas las relaciones, sabemos, tienen rachas de problemas, de discusiones. Ya les decía yo, ¿no? O sea, no deberíamos de temer tanto los desencuentros porque es la mejor forma de reencontrarnos como relación de pareja y poder entender, asimilar, reconocer, re-guión, conocer. Volver a conocer a la persona con la que estamos. Como si hubiera sido esta vez donde le conoces y sabes y vuelves a encontrarte o enamorarte con esa persona, ¿no? Lo que hace que una pareja perdure en el tiempo con el buen nivel de entrega y compromiso es que de verdad ambos estén en la disposición de acompañarse en esos malos momentos de la vida y continuar hacia adelante buscando soluciones y brindándose mutuamente apoyo. De verdad, las personas a veces pensamos que las relaciones que más duran son las relaciones que son más bonitas, ¿no? Pero no, no necesariamente, ¿sabes? Muchas veces las relaciones que más duran son las relaciones que les ha costado más trabajo, que se han dado más trancasos y que al final dicen, es que, ¿sabes qué? Tú me conoces como absolutamente soy. Así, o sea, es ya no me tengo que esconder, ya no tengo que hacer nada y así me conoces y así me aceptas y así soy feliz, ¿sabes? Esa es una parte de una relación que solamente se da después de varios trancasos y de muchos meses y de muchos años. Realmente eso no es a lo que se da de la noche a la mañana, ¿no? Otra creencia que nos lleva a este tipo de relaciones. Mi pareja me hará feliz y cubrirá mis necesidades. Santa madre de Dios. Uno piensa que entonces cuando ya tenga pareja vas a ser feliz, ¿sabes? Es que en ese momento las cosas cambiarán y entonces cuando está soltero, ¿no? Nos la pasamos esperando a ver a qué hora llega el Príncipe Azul para hacerme feliz. Voy a tener una llamada que con mucho gusto recibimos. El número es 682-3450-619-6882000. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Hola, buenas tardes. Me habla, es Patas. Patas, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres compartir? Oye, hablando de esta fantasía de ver a su pareja o un hecho nuevo. ¿Tiene un acuerdo para ver a su pareja? ¿A qué le atribuyes tú eso? Híjole, es una situación que no hay una sola respuesta. De verdad es que no es una sola respuesta. Tiene muchas cosas que ver que pueden ser desde historias pasadas eróticas como historias de la propia vida no eróticas, ¿sabes? O sea, a veces es que vimos algo en una peli porno, en una revista y nos super encantó, nos fascinó y nos super calentó y creímos que llevarlo a la realidad nos va a gustar. Muchas veces nos encanta y otras veces nos desagrada y otras veces nos desagrada y no lo quieres volver a ver. Muchas veces puede ser que ya lo viviste con otra pareja y que pues entonces ahora lo quieres seguir probando. Algunas otras veces tiene que ver con confirmarse. Por ejemplo, hay quienes me dicen, es que el hecho de ver que está teniendo sexo con alguien más me hace sentir súper fregón porque al final de cuentas con quien se va es conmigo, ¿sabes? Entonces, es una onda así como de casi que ponerse a prueba de paso por caminando por fuego y no me quemo, ¿no? O sea, es pues la dejé que fuera y probara, pero regresa. Esas ya son situaciones de que la lleve a la práctica y que la requiera a su pareja que están del mismo pensamiento. Claro, claro. Justo por eso lo decía yo en el segmento anterior, ¿no? Que tiene que haber un convencimiento y un disfrute para ambos porque la realidad es que puede ser que no esté convencida o que no lo disfrute, pero que lo haga más por la relación de pareja. Sí, pues hay una película muy buena que se llama Proporciones de Coroza, cuando mismo lleva al drama esa situación y sí está medio tanico porque yo así como hombre, pues también quiero planchar con dos, tres, pero como ya tengo tiempo descartado y no me veo en esa situación de... Sí, te digo, mucho tiene que ver primero con las ideas personales, ¿no? Si no van con tus esquemas, con tus ideas, con tus principios, se dificulta la ecuación. Y después con cómo es que está la relación, si la relación no puede sostener, si cuál es el acuerdo, porque muchas personas dicen, ok, si tú lo quieres hacer, yo no quiero saber, ¿no? O sí, pero yo quiero estar presente, o sí, pero que X o Y. Entonces, ahí es la dificultad, ¿no? Saber hasta dónde puede ser la situación y que entonces ambos puedan estar de acuerdo y pueda ser para construir la relación y no para destruirla. Entonces, primero es un análisis personal y después mucha conversación para poder llegar a los acuerdos que nos hagan sentir bien a los dos. ¿Vale, Patas? Oye, este, a ver si alguien te habla para que te comente lo que les pasó, la buena o mala experiencia. Me parece muy bien, en otro momento podemos hacer un programa respecto a ver a mi pareja. Lo que sí te puedo decir es que lo más probable está en que no llamen. Este es un tema que yo atiendo en mi consulta muy frecuentemente. Eso también nos haría presente en la mente a mucha gente. Definitivo, estoy de acuerdo contigo, pero eso es de las cosas que más deciden tener ocultas las personas. O sea, me lo comentan en consulta, pero la mayoría de las personas no les gusta aceptarlo públicamente. Y es curioso, ¿no? Porque a fin de cuentas, al yo querer que mi pareja esté con alguien más, pues tengo que encontrar este alguien más, ¿no? Pero preciso es que para eso hay lugares, hay espacios, hay grupos donde se conocen a estas otras personas. Pero no es algo que públicamente las personas vayan hablando porque precisamente hay mucho juicio. Entonces, digo, con gusto podemos escuchar a quienes no lo compartan. Pero sin embargo, te lo digo a título más bien personal para contigo, ¿no? Si es que buscas más bien escuchar experiencias de otras personas, es complicado que lo logres porque pues no lo comparten mucho. Esto es más bien un proceso interno, una decisión que tiene que ser en función de poder, de ser capaz de acomodar todas esas ideas limitantes. Y pues solamente entonces aventarse a probarlo, ¿vale? No, 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 no. Gracias. Gracias. Bye. Definitivamente creo que sí sería interesante el hablar de todas las implicaciones. Y yo frecuentemente lo hago cuando, por ejemplo, les hablo acerca de los tríos, que es una forma de acercarnos a ello. Pero ya llevarlo a una práctica más sostenida donde es, yo lo que quiero es que mi pareja esté con otras parejas y yo verla como algo más sostenido. Eso es mucho más, mucho más complicado que nos llegue a suceder. 681-1993 es el teléfono de mi consultorio. Recuerda, sábado y domingo 50% de descuento de nuestra consulta y todo esto será donado a nuestros con nacionales de Puebla y Morelos. 50% de descuento solo sábado y domingo. Regresamos. Voy a contestar un poquito de Whatsapps, ¿eh? 1, 2, 1. En Soriana Iber, todos los jueves, no pastelé. Todos los jueves, el pastel está a los 68 pesos del kilo. Increíble. Pastela, solo 68 pesos del kilo. Apásalo y llévatelo cuando quieras. Y recuerda, somos un compras de la foto. Y juntos somos mejores. Comercial mexicana ahora es Soriana Iber. De Azteca, Baja California y Grupo Salinas te invitan a que te subes a Movimiento Azteca Número 100, el cual apoyará la reconstrucción de viviendas y escuelas afectadas por los sismos que se han suscitado en México. México está de pie. Demostrimos que unidos hacemos más. Es por eso que por cada peso que dones, Grupo Salinas aportará otro. No importa la cantidad, cualquier ayuda es importante. Acude a tu banco azteca más cercano y dona al Movimiento Azteca Número 100. 12 de mediodía con 48 minutos. Nos vamos a la información más actualizada en el cruce fronterizo San Isidro. Con una aparente calma, a esta hora son 24 puertas las que están abiertas. 35 automóviles del lado izquierdo, 175 filas ready lane, 40 de la centí, 50 en el cruce peatonal. Otra y 11 puertas abiertas, 10 automóviles en carriles regulares, 55 de ready lane, 20 de la centí. Mínima la espera en el cruce peatonal. 21 centígrados al momento de la temperatura en nuestra región de Tijuana San Diego. Cielos nublados, 76% de humedad y existe un 20% de probabilidad de lluvia para este jueves. Continuamos con más aquí en tu espacio Íntimamente con Roberta. Buscas placer Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Ay, la gente que luego, luego busca. Ya estamos aquí al aire, estamos platicando contigo, estamos invitándote a que aproveches. Sábado y domingo vamos a estar dando consulta psicoterapéutica. Hasta el momento se han sumado y tenemos consultas generales, tenemos consultas de temas de pareja, tenemos consultas de temas de sexualidad, tenemos consultas infantiles. Somos varios los psicólogos que vamos a estar haciendo esto, por lo que es muy, muy importante que cuando llames digas qué tipo de consulta quieres tener para que te digan el costo y la disponibilidad. Solamente va a ser sábado y domingo. Y esto lo vamos a estar haciendo para poder juntar dinero para donarlo, como te comentaba, a estas comunidades donde todavía no ha llegado ayuda. Yo sé que en este momento todos estamos enfocados en juntar víveres, en juntar alimentos no perecederos, que bueno, es lo mismo que los víveres, gracias. Y otro tipo de materiales, ¿no? Por nuestra parte solo te estamos pidiendo si también quieres donarnos medicamentos y materiales para curación. Eso es lo que nosotros estamos buscando, que ya buscaremos la forma de hacerlo llegar. Y por supuesto que el hecho de que al obtener una consulta obtienes beneficio porque sería al 50% del costo regular, del costo de que cada uno de nosotros como psicólogas, porque creo que hasta ahorita vamos puras mujeres, de nosotros como psicólogas cobramos, entonces tú obtienes un descuento y el dinero que quede es el dinero que vamos a donar. Entonces, aprovecha esta oportunidad. Si en algún otro momento has considerado tener psicoterapia conmigo, pues, y has desistido por los costos o porque no has tenido la oportunidad, el tiempo de ir con un psicólogo, aprovecha si es que alguno de los temas que a través de RCN hemos tenido a lo largo y ancho de nuestra barra de, pues, de autoayuda, ¿no?, y de consejería, si alguno de estos temas ha llamado tu atención, que hayas dicho, chin, yo debería ir a terapia, no, es que esto, esto sí, esto sí es como algo que traigo atorado, pues entonces aprovecha, aprovecha que este es el momento 50% de descuento en nuestro servicio de psicoterapia de nuestro costo regular. Como te digo, tenemos servicio de psicoterapia en temas de sexualidad, en temas de pareja, psicología infantil, tenemos de todo, de todas estas oportunidades. ¿Cómo saberlo? Pues, muy sencillo, 681-1993, 681-1993, me encanta, de verdad, gracias, de verdad, gracias. Ya estamos teniendo, me está escribiendo Ariel ahorita por WhatsApp y me dice que ya se están agendando para el sábado, ya van muchas en el sábado, ¿eh?, se están agendando conmigo primero, yo sé por qué me están escuchando. Quiero decirles lo siguiente, los chicos que trabajan conmigo, yo les digo chicos porque, pues, así les digo, ¿no?, nenes a veces también les digo, pero, pero son psicólogos ya egresados con experiencia, todos al menos hemos participado, ay, pues, mínimo dos, tres veces en la jornada de Dilo y déjalo ir, son psicólogos que la mayoría trabajan en la psicoterapia durante todas sus jornadas, o sea, tienen amplia experiencia, no son estudiantes, no son, este, son psicólogos que, que esto hacen de su trabajo, que lo que van a donar es su tiempo y su experiencia, entonces, no nada más se anoten conmigo también, si tienen otros temas, aprovechen, incluso psicoterapia infantil, o sea, lo que nosotros queremos es ayudar y lo que no podemos hacer es ir a la ciudad, pero sí podemos enviar y enviar más víveres, pues, no tiene tanto sentido, lo que queremos es enviar algo que pueda ayudarles y hacemos hincapié, queremos ayudar a Morelos, queremos ayudar a Puebla, queremos ayudar a Oaxaca, no, que a lo mejor ya pasó la moda de Oaxaca, pero sigue habiendo, a ver, una situación es cuando estamos en la emergencia, pero la emergencia deriva también en una crisis, qué va a pasar con todas estas condiciones que no van a poder volver a ser como antes eran y que implican un reacomodo, en el más sencillo de los casos, un reacomodo físico, pero en lo más complicado, un reacomodo emocional, personas que hayan perdido a otras personas que van a implicar un cambio en muchos aspectos de su vida, entonces, se va a seguir necesitando la ayuda y esta es nuestra granito de arena, entonces, repito, somos varios psicólogos que estamos a tu disposición, estaremos en esta jornada que se estará llevando a cabo en mi consultorio, pero va a estar con varias personas, ¿no? Entonces, aprovechenlo, aprovechen, 681-1993, si tienes temas de sexualidad, si tienes temas personales y si tienes temas de psicoterapia infantil, aprovecha, esta es la oportunidad, 681-1993. De verdad, muchas gracias para quienes ya se han anotado, por favor, quienes ya se han anotado, sé que es porque escucharon aquí, no vayan a hacer mala onda, casi que les quiero decir, no vayan a hacer mala leche de cancelar las citas, ¿no? Porque, fíjate que hay algo que no les he platicado a ustedes, pero las personas que trabajamos desde la psicoterapia y desde otros servicios, cuando hacemos una cita es porque le estamos destinando el tiempo de nuestra agenda a ustedes. Si tú no llegas con tu terapeuta, y llámese terapeuta, psicoterapeuta, llámese terapeuta de masaje, llámese, ¿qué otra cosa te puedo decir? Pues no sé, ¿no? Muchos otros terapeutas. Si no llegas, como nosotros tenemos ese espacio designado para ti, ya no se lo pusimos a nadie más, y nos estás implicando una afectación para nosotros y para otras personas que pudieran haber aprovechado ese espacio. Sábado y domingo son espacios contados. Por favor, estoy dispuesta a trabajar toda la jornada, y no solamente yo, sino también otros psicólogos que van a estar conmigo. Neta, no seas mala onda y no nos dejes colgados, porque hay que darle el espacio a personas que sí tengan compromiso consigo mismas y con la comunidad, ¿no? Entonces, te invito a que le digas a otras personas que si quieren psicoterapia, aprovechen este fin de semana. Ya se nos está terminando el tiempo al aire. Yo sé que el día de hoy hablé mucho de esto, pero de verdad es que me emociona muchísimo la idea de poder encontrar la forma de poder ayudar desde aquí, para los que por algún otro motivo no podemos salir de la ciudad. Y esta es una situación que podemos todos ayudar. Ayúdate a ti mismo y ayuda a los demás. Esa es nuestra propuesta. El teléfono para agendar con nosotros, 681-1993, 681-1993. Mañana vamos a estar con más. Ya sé que les quedé de ver muchos más temas de las que les iba a decir hoy, pero el tiempo se nos terminó y yo se los voy a complementar. Ya saben que siempre les cumplo. Hasta mañana. Bye, ya saben que siempre les cumplo.